Así es, toda la historia completa y explicada de Evil Noon The Broken Mask. ¡Qué bonitas son las monjas! Bueno, con esto saben que me refiero a las monjitas del anime. Las monjas de verdad, sí, hay algunas que son bien amables y te venden un rompope tan más rico y con más alcohol de que encontrarás en cualquier licor. Y hay otras monjas que la verdad sí dan bastante miedo. Y como saben, en este canal ya hemos hablado de los juegos de Evil Noon. Aquella famosa monja que te persigue con mazo en mano para educarte en nombre de Dios. Sí, educar a golpes a la vieja usanza. Bien, hace tiempo cuando subí el primer video de la monja, o sea, hace más de un año cuando los videos todavía les ponían el título el año en el que estábamos. Pero pues ya saben que tuve que cambiar esto del título por el algoritmo y lo tuve que cambiar otra vez hace poco. Pero como sea, en el video de la monja mencioné que los desarrolladores estaban trabajando en una versión Full HD 8K RTX 4090 de la NASA Power Kawaii de su Wii. Y por fin, en estos días, se estrenó la versión de este juego para computadora. Evil Noon The Broken Mask. Así que aprovecho esta oportunidad para cortarte toda la historia completa y explicada de este juego de monjitas chinachichonas, digo, de monjas aterradoras. Pero antes de eso, no olvides suscribirte, comentar, darle like y la campana para los directos del domingo. Y si quieres apoyarme más, puedes volverte miembro del canal, dar un supergracias o comprar una de mis playeras oficiales en NiñoGamer.com. Todos los que apoyan aparecen al final del video y dicho sea todo esto, comenzamos. Y toda esta historia inicia con nuestro protagonista. Un chico bastante malportado, cuyos padres no lo soportaron y decidieron enviarlo a un internado de monjas para que éstas se hicieran cargo de él. Y bueno, según los rumores de este orfanato, es solo una tapadera. Ya que este lugar en realidad es una especie de culto donde los padres se deshacen de sus hijos, los cuales son sacrificados en este lugar a favor de cierto dios que conoceremos en un momento más. Pero eso solo son rumores, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, no importa. El monja taxi pasa por nuestro compilla y lo lleva directamente al orfanato. En el monja taxi va una monja, o sea, por eso es monja taxi. Si fuera un taxi normal, no iría una monja. O si fuera un Uber con una monja, sería el monja Uber. Y si, bueno, ya, ya empecé a divagar otra vez. El punto es que la monja nos deja en el orfanato, luego casi nos atropella la desgraciada. Y ahí, en la caseta, vemos a un sujeto con las manos azules. Personaje que será bastante importante para todo el lore de este juego. Pero en ese momento no recibe la monja con un amable putazo en toda la cara. Y es así como despertamos en nuestro cuarto, donde la monja nos obliga a escribir que nos portaremos bien. Y desde ya, vean el salto gráfico que tiene este juego. O sea, compárenlo con el juego de celular. Es más, desde la escena de introducción donde en el juego de celular podíamos ver ese taxi de Roblox. Pero ya dentro del orfanato, la verdad, se nota bastante el detalle de todo esto. Mejores gráficos que Pokémon Leyendas Arceus, obviamente. Bueno, incluso el juego de celulares tiene mejores gráficos que el Arceus, ¿no? Y que, por cierto, si en el juego te pones el nombre de ciertos youtubers, como por ejemplo, Itown Gameplay, sucederá algo bastante curioso en la habitación. Me pregunto si sucederá algo si pones el nombre de God of Coffee. Y, no sé, háganmelo saber en los comentarios aquellos que lo intentaron. Bueno, a partir de aquí, tu propósito en el juego es escapar de ese lugar. Ya que dispones de cinco días en total para salir. Si la monja te atrapa y te da un golpe en tu carita de Luis Miguel, automáticamente pasarás al día siguiente. Así que, como quien dice, si recibes cinco madrazos en total, perderás y verás una de las cinemáticas de Game Over. Y créeme, esta monja está completamente loca cuando se trata de matar al mocoso. Ya que en el primer Game Over del juego, la monja decide enterrarlo vivo. Sí, 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 una de las peores muertes que existe, pinche monja loca. Ah, no, pero a la pinche monja loca también se le ocurren otras formas de matarte. Como, por ejemplo, te arrastra por el techo del lugar y con un golpe del macito te lanza desde las alturas. Y en el último Game Over, la monja te coloca una máscara y te encierra en el sótano. Sí, sé que esto no suena tan drástico como ser enterrado vivo, pero tiene contexto que explicaremos en un momento más. En fin, ya sabemos lo clásico de estos juegos, ¿no? Buscar llaves y llaves y llaves y llaves y llaves y llaves como en Granny. Pero mira, para no detallar cada llave que encontraremos en el juego o cosas que debes de hacer, me centraré directamente en la historia. Eso sí, en algunas partes veremos a la monja rezarle a un dios llamado Baphomet. No sé si sea el nombre de una deidad o demonio que exista en realidad, pero al menos en este juego sí existe. Aunque si quieres saber más sobre este, te recomiendo ver el video que hice hace tiempo sobre Evil Noon 2. Lo tienes en las tarjetitas, no lo olvides. En fin, muchas cosas de las que haremos en este remake son exactamente iguales de las que haríamos en el juego del celular. Así que para efectos prácticos, nuestro compilla encuentra las llaves que abre la puerta del orfanato y logra escapar por la puerta principal, corriendo así por la carretera mientras voltea y ve a la monja a lo lejos. Lo sé, sé que muchos dirán por qué la monja no te persigue y aunque no me creas, todo esto tiene una explicación. Ya que la monja no puede salir de ese sitio durante 40 años, si no mal recuerdo, porque si no se muere. Pero bueno, el mocoso se escapa y aquí me pregunto yo, digo, chido, el niño se escapó, ¿no? ¿Y ahora qué? O sea, si no lo atropellan en la carretera o si no se pierde en el bosque y se encuentra a Siren Head, ¿cómo le va a hacer para sobrevivir? O sea, sus papás se deshicieron de él. Aparte, ¿qué niño se puede mantener por sí solo si ya de por sí de adulto uno no puede mantenerse a sí mismo? Ay, buscándole la lógica a un juego donde una monja es poseída por un demonio a cambio de resucitar a su hija que se convierte en un heladero que hace que los niños se engorden. Sí, búscale la lógica a eso. Pero como siempre, este juego nos ofrece otro final. Uno en el cual al menos sabemos que nuestro compilla al escapar no se perderá en la carretera. Y para esto necesitamos el ayuda de la monja, la cual se queda bien dormida porque se puso a ver One Piece, obviamente. No me funen, soy fan de One Piece y me puedo burlar del Juan Pies cuantas veces haga falta. Así que aprovechando que la doña se quedó bien jetona, lo ideal sería robarle las llaves del carro y escaparnos. Pero este juego en esta parte sí tiene lógica porque posee su niño, no sabe manejar. Así que hay que esperar a que la monja se despierte, lo cual está cabrón porque la doña se vio toda la saga de Wano, así que no mames. Así que mejor usamos algo para despertarla y con eso nos escondemos en el carro para que así la misma monja nos saque de ese lugar. Nuevamente, nuestro prota tendrá que aprender a cómo sobrevivir así estilo Latinoamérica, pero bueno, eso es mejor hacer sacrificado por una monja loca. Sin embargo, si recuerdas el juego original, aún nos falta un tercer final, el cual... no está en este juego. Sí, aquel tercer final que nos cuenta mucho más de la historia y de cierto personaje de manos azules, no está en el juego. Posiblemente en un futuro tengamos este otro final, ya que en el cuarto podemos encontrar el contador que nos permite acceder al sitio donde estaba la máscara secreta, solo que en este juego si accedemos a ese nuevo lugar llegaremos a una sala de pruebas típica de los juegos alfa. Sí, algo bastante extraño donde incluso podemos encontrar un rostro gigante de la monja. Pero bueno, en lo que actualicen el juego o sacan un DLC del mismo para saber este tercer final, usaremos el gameplay del juego del celular para contarte lo que sucede en esta parte. Y es aquí donde descubrimos que no somos los únicos niños del orfanato. Hay más mocosos los cuales tienen máscaras y trabajan en la lavandería, con lo cual cobra sentido ese tercer game over donde la monja te pone una máscara y te manda al sótano para así volverte uno de estos niños que trabaja en ese lugar. Y mira, la verdad no sé bien qué hacen estos niños ahí, pero bueno, ahora no solo tenemos que escapar nosotros, sino ayudar a todos los mocosos a escapar. Y para eso necesitaremos la ayuda del sujeto de las manos azules. Aquel tipo que vimos al inicio del juego del remake que se encontraba en la entrada de la guardería, digo, del orfanato. Con la ayuda de este sujeto y de un niño que les haga el Minecraft, creamos un globo enorme en el cual al puro estilo de Up elevamos la caseta de entrada y todos escapan. La monja se les queda viendo así como de ¡Ah, perros me robaron la caseta de entrada! ¡No mames, me costó un chingo! Y el guay de manos azules con esos tremendos graficazos se le ve muy contento. Que por cierto, este sujeto de manos azules se trata del mismísimo protagonista de Evil Noon 2. Aquel que al final del juego vimos que le cayó una especie de líquido que le pintó las manos. ¿Qué hace aquí en el orfanato trabajando para la monja? No lo sé. Pero bueno, esa es la otra forma de escapar del orfanato que aún no está agregada en el juego, pero bueno, espero la añadan en el futuro. ¡Ay, qué bonito recordar esta historia, ¿verdad? ¿Debería de sacar remakes de algunos de mis videos más antiguos? Díganme en los comentarios si les gustaría esta idea y en fin. Agradezco a todas las hermosas personas que estuvieron en el directo del día domingo. Ya sabes que estaremos haciendo directos todos los domingos para que actives las campanas y no te los pierdas. Y sobre todo agradezco a aquellos que dieron un super chat. Así como agradezco a los hermosos miembros del canal y gente que da super gracias. Sin más que decir, te invito a ver algunos de los videos que se muestra a continuación. Y como de costumbre... ¡Ven!